Ya temprano en 1 y 2, aquí viene Adelín Rodríguez, conecta a batazo elevado profundo por el jardín, izquierdo la pelota atrás y a esa pelota le dieron para que se vaya a cuadrangular de Adelín Rodríguez de dos carreras, que vira la pizarra y ahora los leones ganan dos carreras por una en el Tetelo Vargas. Ese jugador llegó sano y seguro con Mexana, con Mexana vive una vida sana. Un contacto de Rodríguez, que justamente se caracteriza por eso, por ese gran poder. Le hizo swing al lanzamiento en recta, ahí está el batazo, wow, desde el principio se sabía que la bola estaba del otro lado. Los leones vienen al marcador, ganan dos por una, este es el primer jorrón que se conecta este año aquí en el Tetelo Vargas. Sí, habíamos dicho en su primer turno que dio una exhibición de poder en su liga de verano en cual participó.